Varias veces me he dado cuenta de que... Dios, hasta le he encontrado en las manos para botar frijoles chucos. Ah, está, vale. Y a vos te los niegan, va, diablo. Varias veces lo que hacen es nomás ir a botar la comida de escondida para que uno no se dé cuenta que están desperdiciando la comida. Entonces le dije eso a la mexicana, a ver cuántas cosas han hecho ustedes de escondida, le digo, para que uno no se dé cuenta. Y eso sí, eso sí no deben de hacerlo. Entonces ahí le dije, perro choco, le voy a encargar de ustedes. Y le dije... Ajá, y le dije a Yane, Yane, cuando pasa algo así, le dije, decímelo a mí, le dije, no seas cómplice. Yo sí le dije. Entonces, y en la mexicana... Sí, para que a ella la mandan siempre. Ajá, en ella se lavan la comida. Pobre ella. A Pudú lo mandan siempre, pero a Javier no le dieron a Palumbre. Entonces, lo que quiero tratar, resumen de esto, es de que prácticamente de ese montón de errores surgió todo este montón de cosas. Pero dijimos, para la próxima no va a volver a pasar. Eso, sí, a la próxima no. Vamos a utilizar de una manera de que no vuelva a pasar esto. Entonces, ahora dijimos, vaya, si aquella vez eran 100 y estaba muy caliente y eso nos acumuló, ahora mejor hagamos dos tándares. Primero hagamos 50 y después hacemos los otros 50. Y lo agarramos todo el día tranquilo y lo hacemos relajado. Bueno, miren, bien así, de chiripón y todo. Y ahorita pasamos bastante. No, no, ahorita vamos al mortaíle para los minaceres. Todo el día está así. Hoy estamos perdinados. Dos milas. Fue la bien. Pechuga, pero... Mira, cama. Solo la pechuga con la ala. Dos milas. Para no pasar un descuento. No, ya voy a por aquí. Este listo. No sé. Sí. Solo que... Acá el carro tengo listo. Acá el carro tengo listo. No, pero Chubar vio Chubar lo que es atado. Y lo otro también que dijo Chubar. Dijo Chubar, la próxima vez que hagamos esto yo me voy a encargar de venir a... Es que lo hizo la primera vez. Y me cerré y yo no fui a meter. Primero Dios que no ha hecho qué, porque hasta yo he ido ahora. ¿Cómo dice? Don Giovanni, somos humanos. No, no robé. No, no robé. No, no robé. Sí, es cierto. Es cierto, todos cometemos macho. Sí, así que sí. Así que entonces si ya ni modo está terminado acá, ya está limpio, no hay mosca. No, no hay mosca, viejo. Ni las manos, güey. Ni las manos. Tranquilo. Entonces ahora si ya les comentó paterna. Vaya, viejo. Vaya, viejo. Ahora usted, ¿cómo vio esto? Bueno, usted no lo vio lo que el... Ah, ¿cómo ha visto esto usted hasta ahorita? No, no, no he venido. O sea, no estuve en la mañana. Ajá, en la mañana no. Pero cuando yo llegué, vi todo bien organizado. Ajá. O sea, ya habían terminado los primeros podios. Ahorita vamos lento porque queremos ir lento, no porque esto ya estuviera la segunda ya en camino. Pero mejor lo estamos haciendo despacio para no ir corriendo por nada. Sí, porque yo ya les he dicho que fueran a traer por lo menos otros 25 antes de comer. Ajá, sí, podía. ¿Es cierto? No, está bien. Ajá, está bien. Muy bien. Entonces después surgió la idea de que mejor embozáramos lo que teníamos y llevar todo tranquilo. Ajá, ay, viejo. ¿Cómo estaba funcionando la refrieta? ¿El freezer? ¿Estaba heladando o qué onda? Chula, chula. Ahorita. Pues sí, ajá. Entonces... Dejemos la piscina llenando, después la volvemos a abrir. Medio nos comemos. Y nos organizamos, comemos. Estuvo chivo, se lo perdió usted, viejo. Vaya, élite ahí, paterna. Ya que terminamos con la primera mitad, aquí paterna, no sé si ya lo explicó, pero... Medio, medio. La cosa está es que un suscriptor se comunicó conmigo y me dijo, miren, viejo, medio. Yo le quiero invitar a toda la plaga porque veo sus videos y me hacen reír mucho y toda la cosa, así va. Me dijo, quiero invitarle a toda la plaga. Ah, por cierto, le escribí a unas ciertas personas ahí, medio. Y no me contestaron. Carmen, Wendy, Wendy, Heidi. No, hola, la Carmen mencionó, pero a ver, aquí no. ¡Ah, está la plaga! ¡Ah, está la plaga! ¡Ah, está la plaga! ¡Ah, está la plaga! Y allí me dijo, ahí yo le contesté y toda la onda, así me dijo, va, yo le voy a mandar un dinerito allí, para que usted haga un sopón y coman toda la plaga. Quiero que coman todo, me dijo. ¡Ah! Pues lo hago porque yo miro el canal desde que empezó, y pues yo quería ir cuando naciera mi bebé, pero por el momento no puedo, porque quiero, ah, quiero regalarle eso a ustedes, pero por el momento no puedo llegar. Y yo le dije que el Kevin me dio un sopón, me dijo. Y este, quería regalarle a su esposa eso de venir aquí a la seda, pero como nació su bebé y todo eso, no se pudo. Y él se llama Alexis Pineda. ¡Gracias! ¡Gracias! Se llama Alexis Pineda y el saludo también para la esposa que se llama Stephanie. ¡Saludos a la esposa, Stephanie! Y el bebé se llama Pacón. ¡Saludos! 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 Así que ahí está Alexis Pineda, ahí está, vamos a alejarlo. ¡Gracias! ¡Ripo, rico! Que el niño esté bien. ¡Vamos a ver el sopón! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Ahí nos voy! ¡Vamos! ¡ivertame la esposa! ¡Sí, vamos, vamos! ¡ye! ¡Es la huequeta, eh! ¡Vamos para esto! Ah! Me da las piernas de hacer ejercicio, si vamos a estar fuertes es que ahora el chucho estamos haciendo el gimnasio, lo bueno es que todos ahora Si nos metamos la camisa hoy ya se me ha quedado, ahora los chuchos me van a agarrar tipo a nosotros No mira, yo digo mira que estos chuchos le metan al ejercicio y se pongan así, uno no va a andar pidiendo traiga bichos como otro Es que nosotros no tenemos para la proteína ni para lo que toman esto, absturos Si, nadie nos patrocina los chuchos De que están hablando, de que están hablando Que los chuchos dicen que cuando ellos ya se vemos con nosotros ya no nos van a quedar nosotros y no se queden para tierra Lo que dije esta bicha es que ya nosotros estamos ya con todo en el gim Ya no nos van a pedir traiga otro bicho de tal lado Ya esta chulo Ahora estamos haciendo ejercicio con el sapo y estábamos viendo ahí los videos del hombre que salía ahí Guapo Imaginate que todos los de la plaga estuviéramos así Los bichos Me dicen Ah pues si le digo Veo como siempre Pero rico Es lo que yo le decía a usted con la mija de la cocina La llevamos a algún lugar a cocinar Y digan Uy que ricas las cocineras del 4K Es diferente va Si haces ejercicio conmigo Mira mira la camisa ya muy pegada Mira de verdad Mira mira que vamos a meter a mi No lo que yo leo porque yo tengo que meterle al gim Porque no voy a encajar con las personas que están así No como yo Va a ser la única revorna están haciendo los cuadritos 10 pero de gordo que vamos a recibir lluvia mire estoy viendo que más tarde como que va a caer no estaría chivo si estaría chivo bolita no estaría al revés por el clima y se venía una visita y se puso la de cuál es la sopa de alex y guayapú chica y el pollo fresco de ahora a la plancha listo todo o asado aquí los partidos no le cabían y visitas todas gracias porque va a estar bueno que tostadito rico para primero el requisito de pasar con la sopa y después aquí va a recibir su pollito como es que está bien firme está como yo como durito la pechuga viejo chico dijo que comiéramos bastante para para pedir la pan si comemos como es la mamá sopón huele rico no pero la que rico sopón vale si mandarle un video a mandarle un video a alexi ahorita a mi tío le gusta a mi tío le gusta la mollera no te gusta que perro salumbo salumbo porque ya hay más pollo pensé que hay que tener la gladiara todo pero mire el pollo las pechugas salieron como cruditas sopón ya ves mexicana buen día enfocate aquí mire que rico y mire el pollito allá la abraza la abraza a mi me gusta que rico el platillo conmigo el curtido déjale en duro la sopa déjale en duro la sopa así de gordura tiene usted es que mira va que no es gordura no mentira vaya pues vaya vamos a hacer ejercicio porque crees que yo estoy emocionado todo el ejercicio estoy buena por la grasita también porque la grasa es rica entonces la mexicana estaría pasada buena la grasa es muy mala porque mira el corazón y se imagina lleno de grasa así como lo de estos pollos todos los bichitos ahora yo yo digo porque dejan que anden así pues digo digo en el sentido en el sentido de que la responsabilidad bueno que este bicho está viejo voy como de 15 16 años como no bien rico limpio no bueno viejo si uno es el pellejo no lo había visto como donde habla voy a dejarlo no tiene nada malo si no echamos cualquier cosa llegó la mera sarcástica pero ustedes la querían llevar de rosado pero no fue por eso y no que era por pero de la nada me voy a decirle gracias alexia que llegaste ahorita gracias vaya porque acabas llegaste a volver a comer desgraciada